Hola, bienvenidos a un día conmigo. La verdad soy una morning person, me encanta despertar en la mañana, como a todos me cuesta un poquito, y por eso agarro mi celular, yo no sé si ustedes agarran su celular en cuanto se despiertan, pero yo sí, es algo que me gusta, no, es algo que planeo cambiar pronto, tampoco. Creo que acabo de con... Güey, qué pinche calor, no sé, es hora de pararnos porque vamos a ir al gym. El otro día me funaron en un en vivo por tomar bonafón, güey. La verdad a mí todas las aguas me saben igual, güey. Se me acaba de ocurrir una idea para un TikTok, voy a comprar las aguas y las voy a probar, a ver si algo sabe distinto. Mente de tiburón desde la mañana. Por cierto, son las 7. Tomo muchísima agua, güey. Este es mi segundo vaso del día. Güey, justo se acaba de cumplir un año de Miss Beauty Secrets con Vogue. Vayan a verlos. Y justo hoy tengo unas fotos con el mismo equipo, pero para glamour. Hace cuenta que los que hacen los videos de Vogue hacen los videos de GQ, de glamour, y de AD, que es Architectural Digest. Y hoy tenemos con glamour. Ok, ahora me voy a arreglar para ir al gym. No quiero que usted en casa piense que yo todos los días voy al gym, no es así. Antes siempre que me lo proponía, de que voy todos los días al gym, no lo copié. O sea, me duraba dos días, o ni siquiera, y no iba, güey. Entonces dije, güey, me voy a inscribir a un gym. Encontré uno que me gusta, que es el que van mis amigos. Dije, güey, cada que yo quiera, güey. Cada que me den ganas. Y me empezaron a dar ganas de ir. Siento que este peinado en mi mente se ve maravilloso. Pero realmente solo es una evolución del gallo. ¡Ja, ja, ja! ¡Lista! Igual, listito le haces, María. Qué malos que me imitan cuando no estoy. ¡Te amo! Te amo, mami. Bye. ¿Vieron cómo salí de la nada? Vamos a hacer mi jugo. Apio, papaya, berries congeladas, espinaca. Y proteína de grillos, antena. Y media banana. Por último, antes de irme, obviamente tengo que agradecer. Esto me ayuda todos los días a combatir mi ansiedad. Mis tristezas que me dan de repente... A veces ni lo quiero hacer y digo como, güey, no tengo nada que agradecer. Qué hueva, ya me voy. No. O sea, güey, siempre hay algo que quiero agradecer. Y cuando empiezo a escribirlo digo como, ah, cierto, tengo esto. Entonces ya, de verdad, me cambia todo el mood todo el día. O sea, de pensar que algo estoy haciendo bien. Porque a veces siento que solo nuestra mente está como, uy, tengo que hacer esto, esto, esto. Ay, no, no hice esto. ¿Sabes? O sea, y creo que esto ayuda a que yo me sienta que algo estoy haciendo bien. Vámonos. Estamos esperando a Dani. Juanito está desesperado. Mírelo. Es como un niño pequeño. ¡Fuerquito! La pinche Dani y yo hace una semana... Ay, no, qué horrible. Una semana, güey, dijimos, no, güey, tú y yo, hay que llevarnos la lento. Yo le dije a Dani que no se enculara. Y la pendejera tiene novio. Güey, neta, yo estaba en mi era capital en donde quería... Quiero trabajar, güey, ya sabes. O sea, quiero trabajar mucho. Y yo, conseguir mucho dinero, güey, ya sabes. Y no estaba en mis putos planes. Pero mira. Se nos atravesó. Mira cómo estamos. Güey, ya todos tenemos novio otra vez. ¡Ay, no! Hubo una época... Hay que hacer dates. Hay que hacer dates. Hubo una época que todos tenemos novio. Y bueno, novia. Ay, tú, inclusive. Oye, bueno, ¿cuándo hacemos las dates? Güey, vamos a hacer un video de dates. Sí. Güey, de que MJ con Kobe, yo con Jorge, tú con ella y tú con ella. Sí, 100%. Ay, no, güey, ya me dio hueva. No. Como que ya hicimos el ejercicio del día, siento yo. Amiga, no sabe usar las máquinas. Sí, sí usarlas. No podía, güey. Este es mi peor miedo, güey. Por eso no me subo yo. Que sí las usaste, güey. Y acá me vamos a calarles en Juan. ¿Cómo va? Está conmigo. Neta yo, güey. No, pues así sí funciona. Que veinte más, güey. Güey, me llevo haciendo pendeja diez minutos más porque el pendejo de Juan no se quiere ir. Y veme. Pobre Juan. ¡Vámonos! Qué mal que siempre dependemos mucho de Juan, güey. Juan lleva la batuta en esta relación también. Siempre, güey. Sí, sí. ¿Cómo vamos a esto? Hoy chupamos. Pero es una decisión, güey. Sí. Llevamos veinte minutos esperando a Juan. No, amiga, yo por eso me mudé sola. Imagínate cómo era la cosa, güey. A mí todos los días me dicen, órale, puerquita, vamos al gimnasio. Exacto. Hay que seleccionar para qué quieres que te presione. O sea, yo por eso, ¿por qué crees que me escribí al día y con Juan? Porque quiero que me presione. ¡Tailed! Venimos por un juguito. Llegué, desayuné, me bañé y ahora me puse este horrible outfit para bajar rápido. A ver si me pueden recibir en las uñas para quitarme el gel. Porque como tengo unas fotos, mi gel está neta horrible ahorita. ¡Ah! Mis uñas desnudas. Creo que me las voy a dejar así un rato porque me dijo que están muy maltratadas mis pequeñas uñas. Ahorita tengo un snack Oreo blancas. Y me voy a poner a organizar mi semana. Tengo mi agenda. Yo sin agenda no existo. Literal vivo en puro estrés. Si tú no tienes agenda y estás en estrés de que tienes cosas que hacer, cómprate una agenda. De verdad, es lo que a mí me ha salvado la vida. Voy a contestar correos y mensajes. Checar pagos. Si tú eres una persona freelance, si haces contenido, güey. Te recomiendo que en serio, que no confíes de más, güey. Siempre checa tus pagos. ¿Cuándo te lo deben de pagar? Dártenlo bien todo, súper organizado. Yo tengo un Excel así con todas las columnas que puedas imaginar. Me cambié. Tengo una campaña con American Express. Y haz de cuenta que cuando trabajas con una marca, te mandan el brief de más o menos lo que quieren. Mandas una idea de lo que tú puedes hacer, te la aceptan o no. Grabas. Lo mandas y ellos ven si te lo aceptan o te mandan cambios o te lo rechazan. Que casi no pasa cuando tú mandas tu idea. Haces las correcciones, lo mandas y luego lo aceptan o te lo regresan. Y luego publicas. Espero haya sido una buena timeline. Yo ahorita tengo una campaña con American Express en la que ya mandé mi contenido. Y nada más me mandaron unas correcciones. Que es grabar unas partecitas con esta tote. Ok, vamos a hacer el set. ¿Qué tal? Lola foto. Pensé que me iba a dar más tiempo de grabar, pero no. Si hubiera sabido que me iba a hacer las uñas, maybe me hubiera despertado más temprano. Para mi llevado, lo que siempre piden es que lleves ropa interior del color de tu piel. Una blusita que sea fácil de quitar. Esta me la puedo sacar por abajo. Entonces no mancho el maquillaje ni el peinado que me vayan a hacer. Siempre me gusta llevar como algo clave. Voy a llevarme esta falda. Es una falda de una marca mexicana que se llama Tandamachi. Casi siempre a los eventos que voy me llevo algo de una marca mexicana. Aparte de que siento que es algo muy cool. Entre el medio todos se conocen. Entonces siempre va a haber una buena experiencia de... Ay, esa marca me gusta. Esa marca es de mi amigo. Ay, oye, esa marca hizo esto. ¿Sabes? O sea, es como una buena forma de generar conversación. Lol, me cambié a la blanca. Bolsa. Lentes. Y me tengo que desmaquillar porque ahí me maquillarán. Entonces tienes que llegar desmaquillado. Desodorante, gloss, perfume. Y salir con tiempo. No está chido, no sé, puntual. A mí me cuesta... Eso es lo que a mí más me cuesta. O sea, casi siempre voy y... Y comida, güey. Porque siempre me da hambre. No sé si es ansiedad, pero me da hambre. Y entonces estoy de malas. Y entonces la gente... O sea, mi jeta de malas es así. Entonces mejor así y llegamos con una sonrisa. Normalmente ahí te dan de comer. Pero les digo, esto es mientras llego. Pepino con arándanos enchilados. Y cacahuates. Llegamos al set. Lo primero que nos encontramos, lo que les dije. La comida. Ponen aquí botanitas. Está muy formal. Casi nunca ponen estas mesas, pero las pusieron esta vez y se ve muy chido. Ahorita yo voy a comer algo. Y este es el set donde vamos a hacer las fotos en un ratito. Sofí nos va a mostrar los looks. Hoy es la stylist. Lindo. Me encantó. Este es como muy marido. Ajá. Este es la linda. Guau. Está increíble. Magnífico. Me encanta. Me encanta la falda. La falda está precisa. Guau. Y como con la gotita. Con la gotita. Lindo. Ya me están maquillando. Me acaban de hacer una entrevista muy bonita, ¿eh? Estuvo linda. Se las pongo en mis stories cuando salga. O sea, si es fuerte. Me gusta la historia de Hugo. Fue como... Pero si tienes... Hizo cari mucho. A partir de ahí, ahora siempre tengo... Así quedó el maquillaje y el peinado. Y ahora me voy a cambiar. Los zapatos son dos tallas menos que yo. Entonces no me cabían con los calcetines. Nada más me puse crema para que resbalaran. Pero logré entrar en ellos. Espero no morir. Voy a decirte que... Me faltó decirles que los zapatos son talla showroom. O sea, que tienen unos y los prestan como para diferentes revistas. Son como para préstamo. Y cada marca tiene como su talla. Unos son 41, que es mi talla. Y casi a todo el mundo le quedan grandes. Y otras son como esta 38. Y así que es como lo más común. Ese es mi gran problema. Pero o sea, no es como que no supieran qué talla era yo. Sino que esos son los que hay en México y punto. Sino que esos son los que hay en México y punto. Ya, ya, ya. Eso es lo que estábamos haciendo. Hola amigos de Glamour México y Latinoamérica. Soy María Botle. Y estos son mis cuatro consejos para... Ok, me anísen tú. Va. Hola Glamour México y Latinoamérica. Yo soy María Botle y estos son mis cuatro consejos para perderle el miedo a experimentar con tu estilo. Ok. El primer consejo y el más difícil es en... Muchas gracias Glamour. Y si tienes otro consejo que me quieras dar o le quieras dar a las personas que están viendo este video, déjalo en los comentarios. Súper. ¿Me gustamos? Ok. Ya nos vamos aquí en el estacionamiento. Grabé mis voiceovers de los TikToks que tenía que mandar. ¡Vámonos! Son las cinco de la tarde. Todavía creo que puedo llegar a grabar algo a mi depa. ¡Oh! Estoy en mi casa, güey. Estoy en agotamiento. Cansada, güey. Con... Ganas de convivir cero. Pero quiero grabar unas cosas, entonces... Que vuelva esta ilusión. Y ya se me va a ir la luz. Siempre trato... De reírme un poco. Antes de grabar. Para... Que parezca que vengo de un momento de mucha energía, ¿ya sabes? Calificando labiales que compré porque los vi en TikTok. Terminé. Calificando labiales. Y los guardo en borradores. En lo que aprovecho la luz para ver si grabo otra cosa. Y al rato los edito y los subo más tarde. Estoy harta de querer comer todo el tiempo. Güey, no puedo parar. Necesito un té. Ok. Ahora sí, mi momento favorito del día. Podría ser... No sé. Prender mis velas. Prender mis velas. Me preparé esto ya porque, güey, neta. Yo creo que lo que tengo es hambre. Me pondré a editar los videos que grabé. A subir. Y a organizar ahora sí con stickers y todo mi agenda de la semana. Mientras veo mi serie. Güey, ya me moría de sueño. De esas veces que dices, güey, no sé si tengo más sueño o hambre. Hambre. Me vine a hacer unas quecas. Y me voy a dormir. Eso fue mi día. La verdad, mis días son muy diferentes. A veces tengo llamados. A veces no. La verdad, hoy el llamado a mí me es súper cansón. Los quiero. La verdad es que ustedes son gran parte de mi día. O sea, contestar comentarios, ver lo que me ponen en mis videos de YouTube, ver DMs, ver qué les gusta. Y cosas así, cómo interactuar. La verdad es que ustedes son una gran parte de mi vida. Siento que estoy con ustedes todo el tiempo. Por eso algunas veces me pregunto si en serio sé estar sola. O si simplemente estoy con ustedes, ¿sabes? Pero bueno, no lo sé. I guess we'll never know. Bye.